haber muerto, ¿no? Y estamos en comunicación con nuestro compañero Luis Duarte. Así es, con otro compañero nuestro de La Gaceta, que siguió el caso, que estuvo indagando en la causa y que nos puede ayudar un poquito a entender qué puede llegar a pasar a partir de ahora. ¿Cómo te va? Buen día, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, chicos. Buen día, Inalicio, Gaby, a toda la audiencia. Sí, fue una formación que movilizó ayer a todo el país. Tuvo mucha repercusión, pero también porque se sabía poco, ¿no? No estaba bien claro de qué se trataba al principio, en los primeros minutos, de haber corrido esa información, los datos, los primeros datos, y con el paso del tiempo se fueron ordenando un poco las cuestiones y entender un poco de qué se trataba. Esto es un nuevo frente judicial, es decir, una investigación que se abrió a partir de una denuncia de una persona. Esta investigación, bueno, esta denuncia llegó primero a la Fundación María de Los Ángeles y a partir de ahí se le planteó a la Procuraduría Nacional para avanzar en una nueva averiguación respecto de qué podría haberle pasado, No, 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 no creo, podría haberle pasado, sino qué le pasó a Marita Verón durante los, desde el momento de su desaparición, ¿no? ¿Qué se habla? Se habla de la existencia de una carpeta con imágenes en donde se despejarían al cuerpo de Marita sin vida y que habría pasado, no se sabe bien, no se determinaron los tiempos, pero se habla de que habría estado en una clínica privada. O sea... Toda esta información surge a partir de una interna de un sindicato, pero que tiene ramificación aquí en Tucumán, tiene sede aquí en Tucumán, pero es una interna a nivel nacional. Esta es una interna vieja además, ¿verdad, Luis? Digo, no es reciente, sino que en el contexto de una interna, estamos hablando del gremio de luz y fuerza, que dataría de hace varios años, un hombre dice tener esta información y la lleva a la fundación, ¿es así? Exactamente, lo que se habla es que esta investigación surge a partir de la denuncia de un hombre que se presenta a la fundación y dice, yo tengo estos datos, existe una carpeta con imágenes y que obviamente es una información que circula en todo el rumrum gremial, digamos, interno, y servía como una herramienta de amenaza o de condicionamiento dentro de esta pelea. Claro. Es decir, los famosos carpetazos, es decir, no me amenaces, no continúen con este hostigamiento, acordate que Marita estuvo en la clínica y están las carpetas, están las fotos. Es de esa forma, al parecer, esta interna creció en los últimos años, en los últimos tiempos, a tal punto que una persona se presentó, hizo la denuncia, a partir de ahí, la Procuraduría comenzó a investigar, tomó testimonio, tomó declaración a esta persona que le pareció firme, verosímil, porque hay que tener en cuenta que habrán pasado 15.000 personas que se presentaron a la Fundación Madre del Sánchez diciendo dónde estaba Marita o qué le podía haber pasado a Marita y que al final no prosperó, ¿no? Esta vez era vercibil, la Procuraduría tomó más testimonios que coincidieron en gran parte con las versiones del primer denunciante. A partir de ahí, se tomaron nuevas medidas que fueron allanamientos. Hubo tres procedimientos, dos en Buenos Aires, uno en Tucumán. Los tres procedimientos se realizaron en vivienda en busca de esas carpetas con las fotos del cuerpo de Marita, pero nunca se encontró esa carpeta. Esa documentación no llegó, no se pudo ubicar. ¿Qué es lo que se sospecha? Dentro de la investigación, ¿de qué se piensa? Que el cuerpo de Marita podría haber estado en la clínica privada dos años, no se determina bien, pero podría haber sido dos años después de la desaparición. Se cree, piensa en la fundación, digamos, que el cuerpo podía haber... Bueno, a ver, la adaptaron a Marita Verón, la llevaron, pasó por La Rioja y en otros lugares, y después con el fallecimiento, como no sabían qué hacer con los restos, la trajeron a luz médica. Es por eso que, bueno, se piensa que esta etapa o este hecho forma parte de todo un proceso desde la desaparición hasta, bueno, hasta ese momento, ¿no? Es por eso que en los comunicados a veces de la fundación hablaban de que iban a continuar averiguando qué pasó y cuál fue el destino final de Marita, ¿no? Pero siempre manteniendo la idea de que habría ocurrido un año, dos años después, ¿no? Esto de que aparezca el cuerpo en la clínica. Bueno, la verdad que para seguir con detenimiento, y vamos a estar atentos, porque a media mañana va a haber una conferencia en la Fundación María de Los Ángeles donde se va a tratar de dar más detalles sobre esta nueva línea de investigación en el caso. Ayer hubo un comunicado de María... Perdón, perdón. Ahora la causa está en manos del fiscal Autichis. Aparte de eso, va a haber un nuevo proceso. El doctor Colombo, que está a cargo de la Procuraduría a nivel nacional, también va a seguir, va a trabajar junto con CHIP, según tengo entendido, pude averiguar. Y no se descartan nuevas medidas. A ver, podría haber imputaciones, podría haber nuevas medidas de allanamiento, podría haber medidas sindicales, inclusive. Por eso hay que seguir muy de cerca esta etapa, que es, como dije recién, es un juicio complementario. Algunos lo definieron también a la Fundación. Es un juicio complementario con la hipótesis que se complementa, obviamente, con la hipótesis central. Y lo que se va a hablar hoy en la conferencia, bueno, se va a hacer mucho hincapié en pedir más datos o a las personas que enteren de esto, porque estamos hablando de una pelea vieja, como vos decías, Javi. Claro, una pelea interna gremial. Exactamente, en donde se habló mucho, se dijo mucho. Entonces, bueno, seguramente van a pedir a personas que manejen información, que tengan conocimiento sobre esto, bueno, que se acerquen, ¿no? Claro. Que se presenten. Por supuesto. Bueno, gracias, gracias Luis por ampliarnos estos datos, vamos a estar atentos con lo que pase después en la Fundación y las medidas que vayamos teniendo, ¿no? Bueno, muy bien, gracias Luis. Nosotros recapitulando, gracias, recapitulando en lo que tiene que ver con la causa Verón. Bueno, a ver, ¿tenemos una hora? A ver. Bueno. No, a ver, terminemos de cerrar lo que estábamos diciendo. Cerrando esta idea, ayer se filtraron medidas judiciales que estaban siendo tomadas por la Justicia Federal de Tucumán, que tienen que ver con allanamientos en sedes sindicales, a partir de una denuncia que se presentó en la Fundación Verón, que tiene un origen en un sindicato, ¿sí? Y que daba cuenta de que en el medio de una interna que data de hace muchos años existiría una carpeta con información sobre el posible destino de Marita Verón con fotos que serían del cuerpo de la joven desaparecida y secuestrada, ¿eh? Y en ese contexto, Inda, se ha abierto esta nueva línea que no es la única línea que se ha investigado a lo largo del tiempo que menciona que Marita no está con vida, por supuesto, ¿no? Si bien hay distintas aristas, que se habla de que había sido secuestrada, llevada a España, a La Rioja, previo paso por distintos prostíbulos y víctima de una red de trata, ubican a Marita en Tucumán sin vida, ¿no? Que es lo que decía Luis Duarte, habría estado en otras provincias, eso es lo que se está investigando. Y después habrían traído ya el cuervo sin vida acá a Tucumán ante las dudas sobre qué hacer con él. Exactamente, es una línea. Ayer hubo un comunicado de Susana Trimarco, Indalesio, en las redes sociales de la Fundación diciendo que no tenía demasiados elementos como para opinar, que estaban en investigación, por supuesto. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede hoy en esta conferencia, que se va a dar ahora a las 10.30, a ver si se puede dilucidar un poco más. En principio, esta es información que se ha filtrado, que estaba tratando de resguardarse dentro de la justicia para no generar tampoco expectativas sobre un caso que ha sido tan emblemático en el país, ¿no? Sí, y Gaby, agrego solo algo que no puedo dejar de pensar en eso, en cómo algunos sectores del poder, y hablo del poder en general, ¿no? No estoy hablando del poder político específicamente, del poder en este sindical, político, judicial, económico, son partícipes o podrían ser partícipes, como lo fueron en el caso Levos, de encubrimiento. O sea, de encubrir asesinatos, en este caso desapariciones de personas amparados en el poder. O sea, hay gente condenada por encubrimiento, ¿no? En el caso Levos, digo, no es que es imaginación y que si esto se confirma, Dios mío. Y recordemos, a ver, que el contexto en el que se da el caso Verón es, lógicamente, por el tiempo en el que sucedió, muy distinto al de ahora, ¿no? De hecho, toda la derivación del caso Verón es la ley de trata, nada menos, ¿no? Que es muy importante para el país y que ha sido clave para la lucha contra ese delito que ella tuvo, a partir de las investigaciones, un derrotero que habla de un secuestro aquí en Tucumán, trasladada a La Rioja y, posteriormente, no se sabe qué ha sido de ella, ¿no? Digo, a prostíbulos en La Rioja que, en principio, estaban vinculados con el clan Ale, ¿no? Porque de esto hablamos cuando hablamos del poder y cuando hablamos de posibles encubrimientos, complicidades policiales y un montón de factores que han sido investigados por la justicia y que ahora tienen esta nueva línea que está siendo abordada por la justicia federal, por el fiscal Agustín Chitt. Así es. Bueno, vamos a estar dando todas las novedades que vayamos teniendo durante la mañana. Por supuesto, aquí en la Z-Play...